Viajes, anécdotas, canchas, lágrimas, emociones, alegrías y recuerdos. En Dale Fortín Radio, historias de tablón. Al discurso solemne y enardecedor le suelen llamar arenga. A la pasión de gran afición por una actividad en el ámbito deportivo, se lo suele denominar adicción. Cuando ambas se mezclan, transforman un cóctel explosivo que envuelve la atmósfera en un aura encantador. Llegar al santuario Malfitani en definiciones coperas, que ya nos tienes muy acostumbrados, nos potencia aún más, nos propone la vida vivir en un extremo instante de felicidad que arranca en no poder pegar un ojo en la noche anterior. La ansiedad de llegar temprano, de ir encontrándose con los amigos por las cercanías, de ver como miles y miles como vos, peregrinan vestido de velezar fiel para acercarse a la gala. Los latidos de mi corazón, el fútbol provoca. Algunos prefieren previas ferneteras, aún a riesgo de que la pipeta policíaca traiga sobresaltos. Otros analizan la táctica en la puerta azul. Están los que se agolpan en el hall central, y lógico, los impacientes y expectantes que se mandan tempranito a ver cómo las tribunas se van poblando y engalanando de trapos y colorido azul y blanco. Bolsa de papelitos en mano, que recortaste la noche previa, son tu cotillón obligado. Guardianes infames y pusilánimes de la 44 querrán hacerte la difícil, pero le ponemos huevo a esa burocracia de mierda. Los colores que son mi pasión nadie los toca. En estas instancias de definición es indispensable el recurrente hasta el hartazgo pedido de compromiso para que entre todos hagamos una fiesta y colaboremos con los de adentro en amilanar al adversario. Se gana adentro y afuera, es copa. El que no siente el cosquilleo en la médula espinal está viendo otro canal. Esta adicción por la vea azulada que te acompaña de la cuna hasta el cajón se magnifica cuando es plato o caca, cuando es estar entre la espada o la pared, cuando es todo o nada, cuando no hay más opciones que dar vuelta a la taba, cuando se conoce a priori que no se pueden cometer errores. Te va latiendo el corazón desde ahora, como un reloj embravecido que quiere salirse por la boca. Quieres gritar, abrazarte, festejar los goles, salir de la casa de Don Pepe pipón, satisfecho y feliz. Adicto de pasión. Para eso hay que construirlo, edificarlo, ser parte. Es la hora, es la hora, cueste lo que cueste, mostrando las credenciales que supimos conseguir y que nos demanda la historia. El equipo ya está por salir, la hinchada está loca, reboleando los trapos al viento. El equipo está por salir, la hinchada está loca, reboleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo puedes pensar, no me da, que yo no me quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol primera, me da vuelta, es mi adicción. Oh, 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 oh. Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina. La magia y la fantasía del pueblo es la alegría. Pero cómo puedes pensar, nena, que no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol primera, me da vuelta, es mi adicción. Oh, 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 oh. El equipo está por salir, la hecha está loca Reboleando los campos al viento Es un sentimiento, los colores que son mi pasión En nadie los toca, los latidos de mi corazón El fútbol provoca, pero como puedes pensar Mi nena, que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol mi nena, me da vuelta Es mi adicción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!